Un hombre identificado como Luis Miguel González de 31 años, falleció tras un fuerte accidente de tránsito en el barrio Los Fundadores de Valledupar. La víctima, quien tenía discapacidad auditiva, fue arrollado por una motocicleta mientras se desplazaba en su bicicleta. El motociclista al parecer invadió el carril contrario, impactando a González según la hipótesis planteada. El pasado viernes, en el barrio Los Fundadores de Valledupar, Luis Miguel González, un hombre de 31 años con discapacidad auditiva, perdió la vida en un accidente de tránsito. González fue arrollado mientras se desplazaba en su bicicleta por un motociclista que, según la hipótesis preliminar de las autoridades, habría invadido el carril contrario y lo impactó de manera directa, causándole heridas mortales. El hecho ha generado indignación entre sus familiares, quienes exigen justicia y que se tomen medidas contra el responsable del accidente. Describen a González como una persona cautelosa en la vía, a pesar de sus limitaciones auditivas, y consideran que la imprudencia del motociclista fue la causa de esta tragedia. Las autoridades siguen recopilando pruebas e información para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si hubo negligencia por parte del motociclista. El niño confuso de instalaciones, güey, normal en su cicla, y regresó en la casa, venía para su casa, venía por su vía donde a él le pertenecía. El niño, a pesar de todo, sabía las vías que le tocaban, venía en la vía donde a él le pertenecía. Y el muchacho venía a bombas, venía a bombas, bombas, que era el niño, güey, que detuvo la moto, ese güey mortal. El niño de ahí voló a tres cuadras, lo arrastró feo, horrible, el niño tuvo una muerte muy grande. ¿A qué clínica fue trasladada? A la clínica Arasmo. ¿Cuánto duró en la clínica? El niño lo metimos el viernes, se fue a las dos de la tarde, el accidente. Mi hermana no sabía, se vuelven a avisar a los vecinos, mi hermana en estos momentos está en show, ilusión horrible. Se unicuyó que tenía y se lo quitaron. ¿Ha sido capturada la persona que lo atropelló? No, no, pero sí queremos justicia, queremos justicia porque este dolor que tenemos en estos momentos no lo tiene nadie. Ellos tienen a su hijo, pero nosotros no tenemos a nuestro sobrino y mi hermana tiene a su hijo, el único hijo que le quedaba. Y ahora la dejaron sin mi hijo y ese es un dolor grande. Mi hermana en estos momentos no sabe ni qué hacer con su vida. Antes dijo que ella se iba a matar, que más, que ella ya no quería vivir, que ella ya no quería vivir porque Dios le había quitado a sus hijos, los seres queridos. Y me duele porque, por un lado me duele porque es un niño menor, sí, pero son responsables los padres. Sí, los cómodos responsables porque si los papás saben que un niño menor no deben porque comprarle moto, creo yo. Porque la responsabilidad de uno son los papás y me duele ese daño que le hicieron a mi hermana porque es un daño grande. Que ni ellos, ni nosotros que somos sus hermanos, esos dolores se los podemos quitar a ellos. Mi hermana estuvo hospitalizada, entró en show. Mi hermana quiso volver a ser loca, que es lo que más nos duele. Y todavía es momento de la hora que mi hermana no cambie el dolor que tiene. Mi hermana quiere morirse. Quiere morir. PBCSAR, no hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC. WPC. V. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más.